Desde la antigüedad, el cielo estrellado ha fascinado al hombre por su profundidad y misterio. Una curiosidad irrefrenable ha impulsado constantemente a las personas a explorar nuevas extensiones y descubrir horizontes lejanos. Después de todo, la sed de conocimiento y los progresos tecnológicos llevaron a la humanidad más allá de los confines de su planeta de origen. Esto no hizo más que despertar la curiosidad de los científicos y pronto los nuevos viajeros del espacio abandonaron la Tierra y se dirigieron a diferentes rincones del sistema solar e incluso más allá de sus límites. No tenían emociones, ni dudas, ni miedo, pues los exploradores del universo se han convertido en máquinas. Hace cinco meses, el 15 de abril de 2021, la estación de exploración automatizada New Horizons se convirtió en la quinta nave espacial de la historia de la humanidad en cruzar el umbral de las 50 unidades astronómicas del Sol. Antes, los Voyagers cruzaron ese umbral condicional y más anteriormente las sondas de investigación Pioneer 10 y Pioneer 11. Es más probable que ninguno de estos viajeros del espacio regrese jamás a la Tierra. Algunos de ellos siguen en su misión, mientras que otros han callado para siempre. Aparato New Horizons. Lanzamiento de la misión, 19 de enero de 2006. Distancia a la Tierra, 52 unidades astronómicas. Velocidad de eliminación, 14 kilómetros por segundo o 3 UA año. Objetivo principal, Plutón y Caronte. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, operativo. Como la mayoría de las otras estaciones de investigación interplanetaria, New Horizons realizó una maniobra de gravedad cerca de Júpiter antes de partir hacia su objetivo. Esto aumentó significativamente la velocidad de la nave y también proporcionó imágenes de alta calidad del mayor planeta del Sistema Solar y sus satélites. Entre otras cosas, con la ayuda de las cámaras de la sonda, se obtuvo por primera vez una grabación de video de un volcán en erupción en I.O., el satélite de Júpiter. Y solo después de ganar más aceleración, la sonda partió hacia su objetivo principal, Plutón. La estación llegó a las proximidades del planetoide en enero de 2015. El objetivo principal de la misión era un estudio multifacético de Plutón y Caronte que incluía la toma de fotografías y la cartografía de la superficie de estos objetos espaciales lejanos. Además, el instrumento midió los campos magnéticos y la actividad del viento solar en las proximidades de los cuerpos celestes y recogió datos sobre sus atmósferas y las prioridades de reflectancia de sus superficies. Por supuesto, el programa de investigación también incluía la búsqueda de satélites no descubiertos de Plutón y el perfeccionamiento de los parámetros de su órbita. Una vez completada su misión principal, el vehículo de investigación no dejó de ser útil. Tauri continuó su vuelo más allá de la órbita de Plutón con el objetivo de estudiar los objetos del cinturón de Kuiper. Así se obtuvieron imágenes de Quawar, Around y Arrokot. Además, las cámaras de la sonda se utilizaron para medir la distancia a las estrellas próximas en Tauri y Wolf 359. Desafortunadamente, a partir del 2026, la fuente de alimentación isotópica del dispositivo comenzará a agotarse y los instrumentos de medición a bordo se apagarán uno por uno. La estación New Horizons continúa su movimiento más allá del sistema solar y para el 2038 la distancia desde el aparato hasta el sol alcanzará la 100 UA. Lo más probable que en este tiempo es que la fuente de alimentación a bordo de la estación finalmente pierda su capacidad de trabajo y sea imposible comunicarse con ella. New Horizons viajará en una órbita hiperbólica fuera de las fronteras de nuestro sistema y nunca regresará. Un destino similar han tenido durante mucho tiempo las otras dos ondas interplanetarias que abandonaron el sistema solar, Pioneer 10 y Pioneer 11. Fueron las primeras estaciones automáticas de investigación que la humanidad envió al espacio interestelar. Aparato Pioneer 10. Lanzamiento de la misión. 3 de marzo de 1972. Distancia de la Tierra. 127 UA. Velocidad de eliminación. Aproximadamente 12 kilómetros por segundo o 2.5 UA año. Objetivo principal. Júpiter. Estado de la misión. Completada con éxito. Estado actual. Fuera de operación. La nave llegó al sistema de Júpiter el 4 de diciembre de 1973, pasando 641 días en el espacio. Durante la misión se tomaron fotografías de la superficie del gigante gaseoso y de sus mayores satélites y se midió la composición de la atmósfera y el campo magnético del planeta. También se descubrió que Júpiter emite al espacio alrededor de 2.5 veces más energía térmica que la que recibe del Sol. Los datos únicos en su momento se convirtieron en la base para comprender la estructura de los gigantes gaseosos y sus satélites. La trayectoria de movimiento del segundo aparato conocido como Pioneer 11 también pasó cerca de Júpiter, pero su objetivo principal era otro gigante gaseoso de nuestro sistema. Saturno. Con ayuda de instrumentos de medición, la sonda proporcionó datos sobre el campo magnético del planeta y sus cámaras nos regalaron un gran número de imágenes no solo del propio gigante gaseoso y su sistema de anillos, sino también de sus satélites Titán y Mimas. Según los cálculos, la distancia entre la nave y el centro de nuestro sistema es ahora de unas 106 UA. Después de haber realizado su programa principal, ambas sondas continuaron su viaje alejándose cada vez más del Sol. Desafortunadamente, la última señal de Pioneer 10 se recibió en 2003, mientras que la segunda nave espacial dejó de comunicarse en 1995. Ahora se cree que las sondas están viajando rápidamente más allá de las fronteras del sistema solar, pero nunca alcanzarán a las otras dos naves espaciales, aunque fueron lanzadas mucho más tarde. Aparato Voyager 1. Lanzamiento de la misión. 5 de septiembre de 1977. Distancia desde la Tierra 154 UA. Velocidad de eliminación. Aproximadamente 17 kilómetros por segundo o 3.6 UA año. Objetivo principal. Júpiter y Saturno. Estado de la misión. Completada con éxito. Estado actual. Funcionamiento limitado. La contribución de Voyager 1 a la exploración del sistema solar no puede ser exagerada. Gracias a él, se descubrieron varios satélites nuevos de Júpiter, así como un sistema de anillos previamente desconocido. Las cámaras del Voyager grabaron la erupción volcánica de I.O. y mostraron de forma convincente que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante. La nave envió a la Tierra cientos de imágenes del mayor planeta del sistema solar y de sus satélites. Y después que la estación cruzó la órbita de Neptuno, sus instrumentos transmitieron a la Tierra muchos datos valiosos sobre el plasma interestelar. La Voyager 1 hace tiempo que ha dejado atrás tanto el cinturón de Kuiper como la heliopausa y ahora cruza rápidamente la región del disco disperso del sistema solar dirigiéndose hacia el límite interior de la hipotética nube de Oort. Actualmente no solo es el objeto fabricado por el hombre más alejado de la Tierra, sino también es la más rápida entre las naves espaciales artificiales fabricadas por el hombre saliendo de nuestro sistema. Al ser la primera sonda espacial que se aventuró tan lejos del centro del sistema solar, Voyager 1 ofreció a los científicos una oportunidad única para estudiar la heliopausa. Así se llama la región del espacio que rodea a nuestra estrella, en donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar. La colisión de las partículas cargadas emitidas por nuestra estrella y el plasma enrarecido generan intrincadas estructuras de partículas elementales y campos magnéticos, cuyo estudio es extremadamente importante para comprender los procesos que ocurren en el universo. Desafortunadamente, alrededor del 2025, la potencia de los termogeneradores de radioisótopos que alimentan la estación finalmente se agotará, tras lo cual se cortará la comunicación con ella. Se estima que después de 300 años, Voyager 1 alcanzará el límite interior de la hipotética nube de Oort. Para superarla, el aparato tardará unos 30.000 años, tras los cuales abandonará finalmente los límites del sistema solar. Al cabo de otros 10.000 años aproximadamente, pasaría a 1.6 años luz de la estrella Gliese 445 y finalmente se perderá en las profundidades del espacio exterior. Hablando de la Voyager 1, es imposible dejar de mencionar otro aparato de la misión que partió de la Tierra el 20 de agosto de 1977. Los objetivos de la segunda Voyager fueron Saturno, Urano y Neptuno, pero también se acercó a Júpiter para obtener una aceleración adicional. Las imágenes tomadas por este aparato han sugerido la presencia de un océano subterráneo en Ganímides y Europa. Al llegar a Saturno, la Voyager 2 obtuvo datos sobre la temperatura del gigante gaseoso y de su campo magnético y también descubrió varios satélites hasta entonces desconocidos del planeta. Por supuesto, se tomaron numerosas fotografías tanto de la superficie de Saturno como de sus anillos. La trayectoria posterior del aparato lo llevó a pasar por delante de Urano y Neptuno. Como resultado, se obtuvieron muchas imágenes únicas y se descubrieron 17 satélites y sistemas de anillos cerca de ambos planetas. La influencia gravitatoria de Neptuno alteró la trayectoria de la Voyager 2, obligándola a abandonar el plano de la eclíptica. Así, la nave perdió su oportunidad de acercarse a otros objetos del sistema solar, sin embargo, sus capacidades aún no se han agotado. Posteriormente, la Voyager 2 proporcionó valiosos datos sobre el plasma interestelar y los vientos cósmicos y participó en la medición de las distancias a las estrellas y en el estudio de la heliósfera. Actualmente, la nave ya se ha alejado 128 UA del centro de nuestro sistema y esta distancia aumenta 15.37 kilómetros cada segundo. Tardará unos 42.000 años en acercarse a Ross 248, una tenue enana roja en la constelación de Andrómeda. La distancia mínima entre la Voyager 2 y la estrella será aproximadamente de 1.7 años luz. Y después de unos 300.000 años, desde el momento de su lanzamiento, tiene la posibilidad de sobrevolar Sirius a una distancia de 4.3 años luz. Desafortunadamente, es imposible detectar un objeto tan pequeño desde la Tierra a esa distancia. Estamos viviendo los amaneceres de la exploración espacial, y las ondas exploratorias interplanetarias son solo los primeros tímidos pasos de la humanidad en la exploración del universo sin límite. Es difícil predecir qué destino les espera en el futuro. Quizás se destruyan en una colisión con algún cuerpo cósmico, o nuestros lejanos descendientes, tras desarrollar la tecnología de los vuelos interestelares, devolverán los aparatos a la Tierra y los convertirán en objetos de museo. Pero lo más probable es que los frágiles mecanismos pasarán largos años en un vuelo interminable por el espacio sin vida. Millones de años después, la radiación de microondas y las partículas raras de polvo cósmico que están atravesando a los aparatos una u otra vez, los convertirán en polvo que se disolverá sin dejar rastro en las profundidades del universo. ¡Gracias por ver el video!